La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Nuevamente con ustedes. Muchas gracias, doctor. Con el auditorio. Así es, efectivamente. Nuestras ideas de contacto están a su disposición. 3641-7414 y 3640-2131. El Twitter de 1070 Noticias es precisamente así. Arroba 1070 Noticias. Mi cuenta personal, arroba Ceja Mercado. Bueno, en el Foro Económico Mundial que se realizó recientemente en la Riviera Maya, la semana pasada concretamente se dieron a conocer algunos datos interesantes e importantes que vamos a analizar desde la perspectiva económica. Obviamente que es desde donde deben analizarse. El Foro Económico Mundial en este evento se dijo que se está reconociendo primero avances en la economía mexicana, doctor, y que la economía mexicana o el país se perfila como una potencia en el sector manufacturero y de materias primas, al contar con una población de 122 millones de personas con un Producto Interno Bruto per cápita de 10 mil dólares. Son elementos que reconoció el Foro Económico Mundial. Tiene una economía, el país, de 1.26 billones de dólares, lo que le hace la 15ª economía más grande a nivel mundial y la número 11 tomando en cuenta la paridad del poder adquisitivo. Esto hace del país una llamada potencia media, cayendo justo debajo de las economías del G7. Este es, sin embargo, una potencia económica a tener en cuenta, se dijo en el Foro Económico Mundial. ¿Estos pueden ser datos alentadores, doctor, o lo son? Bueno, lo que pasa es que algunos datos son estructurales muy importantes. La población de México es una población de 122 millones de habitantes, lo que significa un mercado también muy importante, pero también una posibilidad de trabajo y de producción de mercancías y de desarrollo económico, pues que no hay que dejar de seguir esta evolución de México en estos contextos internacionales. Si bien no es un BRICS en el sentido de Brasil, China, India o Sudáfrica, que son grandes territorios en el mundo, o Rusia, sí es una economía importante y, bueno, también vecina de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues es una economía que hay que tener en cuenta en estos contextos internacionales. Y eso es lo que están señalando, están reconociendo cuál es esa estructura económica y también, bueno, el hecho de que ha realizado algunas reformas. Sin embargo, pues también hay, por ahí hubo en el foro algunas posiciones en el sentido de que seguimos con un problema de desigualdad muy importante. Por supuesto. Y tenemos algunos otros problemas, pues que esta economía tiene que tomar en cuenta como la formación de su capital humano en el sentido de la escolaridad, de la formación de científicos, el conocimiento. Lo dijo el premio Nobel Stiglitz en ese sentido también. Y que son puntos muy importantes, el asunto de la desigualdad y el seguir insistiendo en esta, el mejorar nuestros sistemas educativos, creo que es fundamental, ¿no? Sí, se menciona incluso que las reformas estructurales recientemente aprobadas comienzan a dar resultados, pero estas no lo darán en la medida en que se espera con las condiciones actuales de legislación que hay en algunos sentidos y mientras no se cumplan o no se tengan los marcos legales adecuados, ¿no? Que también es importante en todas las áreas. Así es, por un lado eso y por otro lado, pues lo vamos a abordar enseguida a este asunto del petróleo que no deja de... Sigue preocupando. Sigue preocupando en contextos internacionales, la baja del precio. Pero también hay algunas otras condiciones que podríamos tomar en cuenta en el segundo asunto que tratemos. Pero quizás lo más importante será decir que con todo este contexto la economía viene teniendo un crecimiento que comienza con un pronóstico alto a principios de año y después empieza a reducirse las expectativas, ¿no? Y eso pues también viene generando algunas preocupaciones y problemas, ¿no? Sin embargo, en este Foro Económico Mundial de hace una semana se habló de y se prevé incluso un crecimiento económico, un repunte hasta el 3.5% en este año 2015. Esto es más o menos en línea con el crecimiento medio anual posterior a las crisis económicas o la crisis financiera mundial del 2008 y 2009. Pero es un dato alentador, doctor. Se reconoce en el Foro Económico que podría crecer 3.5% la economía en este año, ¿no? Así es. A pesar de la baja en el precio del petróleo. Así es. Que quizás habría que ver cómo evolucionan estos precios del petróleo y no solo los precios del petróleo, sino la producción de petróleo mexicano, que eso también es una de las preocupaciones. Pero los contextos no son fáciles y como que venimos a un paso de avance y otro no tanto. La economía norteamericana venía con cierto ritmo de crecimiento y el primer trimestre prácticamente se estancó. Sí, hubo una desaceleración. Entonces, hubo una, pues realmente una desaceleración. Pero ahora se habla de la expectativa del primer trimestre. Y habría que ver todas estas cosas, qué es lo que va pasando en esta dinámica, que es la que nos va a decir qué tasa de crecimiento se va a lograr, ¿no? Bueno, doctor, estos datos que se dijeron en este Foro Económico Mundial son muy alentadores para la macroeconomía del país. Pero siempre se ha hablado, y lo que hemos comentado, estos avances que se tienen en este rubro, pues nos reflejan en lo que es importante y en lo que podría beneficiar a todos los ciudadanos como nosotros, que es en la microeconomía, ¿no? Si bien los indicadores son buenos a nivel macro, a nivel micro, pues ¿en dónde se ven los beneficios? Ahí por eso la gente a veces dice, bueno, ¿y a mí qué me importa que el país esté bien? Pero yo sigo careciendo de lo mínimo para vivir, ¿no? O como nos ha dicho nuestro auditorio, bueno, es que la canasta básica no la alcanzo a comprar y no me alcanza el dinero para mantenerme. Y en ese sentido, pues tiene razón, mientras no se reflejen estos indicadores en el bolsillo de los consumidores, pues no va a ser tan obvio que la economía funciona bien. Y que las reformas están dando resultados. Exactamente. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a La Báscula, El Peso de la Cidad en este miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Ya volvemos. La Báscula, El Peso de las Ideas Los datos que no lo son tanto es el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, en el primer trimestre, pues prácticamente sufrió un estancamiento y no una desaceleración en su economía y también, pues la baja en los precios del petróleo, en la producción y en los precios del petróleo, pues nublan este panorama económico del país, doctor. Así es, la baja de precios del petróleo también afectó a la economía norteamericana. en las inversiones en la industria petrolera. Disminuyeron en los Estados Unidos la inversión en la industria petrolera. Y eso, sin duda, pues también en el caso mexicano, pues es un problema porque la industria petrolera, cuando menos parece que el ritmo de producción en relación al 2014 no se logra mantener y hay una preocupación, aparte de la baja de los precios. Y quizás el otro asunto, este del estancamiento, que es 0.02, empieza a tener algunos indicadores para algunos economistas norteamericanos de cierto crecimiento, porque hay un crecimiento del empleo norteamericano. Entonces, hay indicadores de crecimiento del empleo, lo cual estaría también señalando que es probable que en este trimestre la economía norteamericana recobre un dinamismo. Y si recobre ese dinamismo de lo que habíamos platicado anteriormente, esas tasas de interés que querían modificar en los Estados Unidos podría sí venirse hacia los meses de septiembre, como lo habíamos platicado. Efectivamente. Y esta baja en los precios del petróleo, pues obviamente desalienta a los inversionistas, como usted dice, porque básicamente nadie quiere invertir en una industria sabiendo que no hay mercado para esa industria. Así es. Y hay problemas, porque aparentemente hay una sobreabundancia del petróleo, cuando menos en apariencia. Y también hay este asunto que todavía no queda muy claro con Irán, que tiene reservas de petróleo para venta, que no se sabe exactamente qué va a pasar ahí. Va a ser un factor importante en los precios de este país. Así es. Podría bajar los precios de petróleo si en algún momento se incorpora a los mercados. Y decide meter al mercado los excelentes que tiene. Así es. Doctor, un tema también es importante. Bueno, vamos a hablar del bajo salario y las oportunidades. Entonces, mucha gente se pregunta a veces si ya es motivo de, bueno, ¿puedo renunciar a un empleo actualmente? Y las principales causas de renuncia en algunos países. Hice un sondeo importante sobre este tema, doctor. Y la pregunta que se hizo es, ¿qué es lo que motiva a un trabajador a dejar su empleo? Hay tres factores que fueron citados por los trabajadores en Europa y en Norteamérica y son el crecimiento del salario, la falta de oportunidades y oportunidades de ascenso, sobre todo, y aparte, demasiadas horas extra. Esto fue con base a un sondeo realizado en 9,700 empleados de tiempo completo en ocho de las economías más grandes del mundo, Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Alemania, India, China y Japón. Y, bueno, aquí el 71% de los encuestados consideró estos tres factores como uno de los motivos para dejar su empleo. Pero yo me pregunto, doctor, en las condiciones actuales de la economía, ¿habrá alguien que piensa en dejar el empleo que tiene actualmente? Bueno, lo que sucede es que el tipo de empleo que se genera no es, en el caso mexicano, un empleo estable, con todas las prestaciones y con antigüedad. Y estamos asistiendo a mucho a la subcontratación, contratación temporal. Y entonces, de pronto, lo que se viene dando en este modelo económico son empleos temporales que terminan muchas veces, digamos, aquí en Jalisco tenemos algunas empresas que trabajan por contratos, contratos con grandes armadoras de equipo de cómputo, por ejemplo, y resulta que termina el contrato y liquidan a los trabajadores. Y yo creo que hay un problema en el tipo de empleo y en la estabilidad del empleo, sobre todo con los jóvenes. Y eso yo creo que lo vivimos cotidianamente. Lo otro que también a mí me parece es que muchas veces tienen que buscar varias posibilidades de ingreso o contratarse en dos lugares como para poder conseguir un ingreso que les permita, digamos, cubrir las necesidades familiares. Y lo otro es que cada vez, pues, por supuesto, que la mujer se viene incorporando para sumarse al trabajo para generar ingresos para el hogar. Y en ese sentido, pues, también lo que decíamos el otro día que la desigualdad en los salarios entre hombre y mujer, pues, también se viene dando. Entonces, yo diría que frente a estas grandes economías que tienen empleos que generan con mayor estabilidad, puesto que son las economías más fuertes del mundo, también se dan este tipo de procesos, pero más en las nuestras, porque nosotros estamos muy ligados a esa subcontratación y a esa falta de estabilidad del empleo, ¿no? Efectivamente. Doctor, estas condiciones en que se trabaja en México, por ejemplo, las famosas outsourcing, me parece que son desventajosas para el trabajador, porque si bien en algunos, usted menciona, por contrato, se vence el contrato y liquidan, eso es en algunos casos, pero a veces ni siquiera liquidan al trabajador y únicamente se la pasan renovándole los contratos cada tres meses con la intención de no crear antigüedad y que no pueda tener ningún derecho establecido en la legislación, ¿no? Así es, realmente habría un cambio entre lo que fue una idea de buscar un estado de bienestar, el sentido también de las mejores condiciones de vida de un país, tener un empleo estable, tener ciertas condiciones de tranquilidad y de posibilidades de desarrollo de la familia y de educación y demás, que no se estarían cumpliendo en estos contextos, porque estarían realmente con periodos muy cortos, sin ganar antigüedad, sin ganar prestaciones y en un momento dado, pues por supuesto, pues pueden volver al desempleo. Y el desempleo también en las personas de cuarenta y tantos años es un... A veces de treinta y cinco en adelante, doctora... Luego no lo quieren contratar a las personas, eso es también un problema muy serio, ¿no? Se puede decir que en México o en Jalisco hay empleo, pero no empleo de calidad, ¿no? Sí, el empleo que se está generando debe ser un empleo que le dé estabilidad, que genere prestaciones y que dé estabilidad a una planta que pueda ser competitiva internacionalmente, tener una estructura económica y una verdadera política industrial que nos garantice un futuro tranquilo para la sociedad en el sentido de la estabilidad del empleo. Muy bien, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la báscula del peso de las ciudades en este miércoles de Economía. Ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en la báscula, el peso de las ideas. Miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Hay un estudio, doctor, muy interesante. De hecho, cuando lo leí, pues yo también pensaba que los ilegales o los indocumentados en Estados Unidos pues trabajaron allá y no pagaban impuestos, ¿no? Pero es todo lo contrario. En Estados Unidos, a pesar de lo que se piense, sí se pagan impuestos y los ilegales son un motor importante para la economía. Por eso quizá la permisividad que hay, aunque digan que luego hay muchas políticas para frenar la inmigración, pero a veces que parece que es todo lo contrario, cuando menos hay flexibilidad para que puedan ingresar a Estados Unidos, ¿no? Hay un estudio realizado por el Instituto de Tasación y Política Económica. El estudio se llama Contribuciones Estatales y Locales de Inmigrantes Indocumentados. Revela que estos inmigrantes sin autorización pagan aproximadamente 11 mil 800 millones de dólares anualmente en impuestos estatales y locales, es decir, más de mil dólares cada uno, ¿no? Más de mil dólares cada uno. Porque son 11 millones. Sí, son 11 millones. Esta cifra incrementaría al menos 845 millones de dólares si los programas de alivio migratorio anunciados por el presidente Barack Obama son implementados. Este es un informe de 22 páginas que asegura que más de la mitad del aumento de las contribuciones fiscales al nivel nacional serían impuestos a los ingresos y, bueno, a los ingresos que muchos de estos inmigrantes ilegales generan, doctor. Es una cifra importante y, además, un dato que cuando menos yo desconocía, ¿no? Así es. Yo pienso que, pues, muchas veces no conocemos nosotros a profundidad esta problemática de los migrantes. Cuando uno revisa, digamos, los periodos de migración mexicana hacia los Estados Unidos, uno encuentra de pronto que en ciertas dinámicas económicas de crecimiento de los Estados Unidos, estos programas y estos migrantes fueron muy importantes. Por ejemplo, en todo lo que fue la construcción de los ferrocarriles en los Estados Unidos a principios del siglo XX, pues la mano de obra mexicana fue importantísima en la construcción de ferrocarriles de la infraestructura de ese país. Pero también en otro periodo, por ejemplo, el programa Bracero, que jugó un papel muy importante la mano de obra mexicana y que conforme se fue pasando el siglo XX, también se fue yendo un capital humano de México con una formación cada vez mayor. Primero eran trabajadores que iban directamente al traque, como le decían a esto del trabajo de los ferrocarriles, pero después fue cambiando a los campos, pero después más escolaridad y profesionales hoy en día son los que se encuentran. Y en estos 11 millones, pues habría que sumarle todos los que están también legales y todo lo que ellos también envían a este país, a sus familias, que es parte de la economía, es un mayor ingreso que el petrolero en este momento. Y la importancia que tienen los migrantes para ambos países, porque pagan impuestos y aparte envían las remesas, que son un alivio importante para la economía nacional. Así es, es un factor fundamental para la dinámica económica del país. Y bueno, yo creo que programas que se han hecho y que han tenido éxito para cuidar a estos migrantes, como el programa Paisano y algunos otros, pues son programas que justifican por supuesto que ellos se sientan que regresan a casa o que están en su tierra de origen y que se sientan cómodos. Porque también lo otro que han hecho ellos es algunos clubes de migrantes empezar a invertir en actividades productivas en México. Sí. Y entonces eso también es algo que suma en ese sentido. Y otra parte muy importante, pues son los defensores de una cultura mexicana también que la demandan en los Estados Unidos. Entonces, pues es una población muy importante para México y por supuesto es muy importante también el bienestar de sus familias porque hay estos problemas recientes de las deportaciones. Las deportaciones han crecido muchísimo y todos los días envían gente que fue a trabajar a los Estados Unidos y lo están reenviando a México. Los lugares de origen. Y muchas veces pues este problema también de las familias que están separadas, ¿no? Así es. Bueno, unos datos para que usted se dé cuenta de la importancia de los inmigrantes sin autorización como lo menciona en este estudio. Es que en California es donde más ilegales pagan impuestos. Hay donde más de 3.200 millones de trabajadores indocumentados. De acuerdo a la Oficina Nacional de Investigación Económica los ilegales contribuyen al 8% de los ingresos en los 51 estados de la Unión Americana. Sí, el 8%. Es una cantidad impresionante de recursos. Es muy importante. Por eso la reforma migratoria sería muy importante. en Nueva York según este estudio los inmigrantes indocumentados pagan 1.093 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Con una residencia sus aportes aumentarían a 1.344 millones aumentando de esta manera más de 250 millones. En Nueva Jersey por ejemplo los inmigrantes indocumentados pagan 613 millones en impuestos y con una residencia permanente sus aportaciones aumentarían a más de 701 millones de dólares. Ahí la importancia que muchos sectores impulsen precisamente una residencia o legalización para estos 11 millones de indocumentados en la Unión Americana. Así es porque además la otra parte es la búsqueda de la integración a los Estados Unidos buscar la integración de toda esta población pues para que se quede con su residencia y pueda continuar desarrollando la economía del país porque son contribuyentes importantes finalmente son trabajos a veces difíciles pero que los enfrentan de buena manera y bueno pues los Estados Unidos es un país de inmigrantes siempre lo ha sido ¿no? entonces yo creo que es algo que debería regularizarse y bueno tenemos que reconocer la importancia que tenemos en esa población que vive del otro lado de la frontera ¿no? Y algunas conclusiones de este estudio que de verdad están muy interesantes que contrario a los argumentos anti-inmigración que se oyen en Estados Unidos los recién llegados a ese país en lugar de despojar a los estadounidenses de sus empleos cada uno cada uno de ellos genera 1.2 nuevos puestos de trabajo para los nativos esto revela esta Oficina Nacional de Investigación Económica también hay una pregunta que se hacen allá ¿son los inmigrantes una inyección en el brazo para las economías locales? y bueno el estudio sugiere en términos más simples que por cada mil inmigrantes que llegan a una comunidad mil doscientos empleos son creados para las personas que radicaban ahí anteriormente así es es un efecto multiplicador dirían algunos economistas es activar la economía y llegan realmente a trabajos difíciles pero que contribuyen al desarrollo de la economía norteamericana en todos los sectores trabajos difíciles como dijo una vez el presidente Vicente Fox que los mexicanos allá iban a hacer los trabajos que ni los negros querían hacer ¿no? trabajos que eso que ya no es así no hay un cambio cualitativo digamos en esta visión si la tomamos a histórica de lo que veníamos diciendo inicialmente con menos escolaridad hay un estudio que hizo en los años 70 Jorge Bustamante que es el estudioso de estos procesos de indocumentados este hacia los Estados Unidos de migración internacional y él mostraba este a finales de los 70 principios de los 80 en una zona de tránsito de Tijuana a la zona de San Diego tomando fotografías de las personas que se reunían para pasar al otro lado porque este era el momento que no había el muro que hay hoy en día este tomando las fotografías identificaban las edades los grupos de edades el sexo de los que cruzaban pero también se auxiliaron de una pequeña encuesta de tal manera que pudieron este recabar el dato de la escolaridad y entonces se vio un cambio cualitativo muy importante que cada día es mayor de hecho de hecho hoy en día también nuestros becarios que mandamos estudiar a los Estados Unidos pues por sus capacidades y demás se quedan en los Estados Unidos o en algunos países de Europa por las capacidades que tienen para su desarrollo entonces este esa migración viene contribuyendo cada vez con mayor escolaridad y siendo un capital humano mucho más importante que también deja este país sin ese capital humano y de seguro muchos de los mexicanos que intentan cruzar la frontera o que son detenidos precisamente en este intento tendrán ya estudios de nivel superior licenciatura y hasta maestría porque la situación laboral en México es complicada y al tener esa preparación y no encontrar aquí un empleo adecuado sus necesidades buscan precisamente pues brincar la frontera así es el cambio se dio de los trabajos en los ferrocarriles a los trabajos en el campo a las cosechas pero después en los servicios y en muchos de los servicios y que es quizás el sector donde más mano de obra se encuentra hoy en día de origen mexicano vamos a hacer una nueva pausa en la báscula el peso de las ideas en este miércoles de economía ya volvemos la báscula el peso de las ideas pero continuamos en el último bloque de la báscula el peso de las ideas en este miércoles de economía con el doctor Juan Manuel Durán y hay un estudio que se realizó en el Reino Unido precisamente y con lo que vamos a decir no estamos alentando el consumo de comida chatarra doctor sino que estamos haciendo referencia únicamente a los resultados de este estudio que se realizó en mercados emergentes y es un estudio que realizó el Instituto para el Desarrollo en el Extranjero del Reino Unido que tiene que ver con el seguimiento que se dio a precios de alimentos en China Brasil Corea del Sur y México de 1990 a 2012 este estudio concluyó que alimentarse de manera saludable se ha convertido en un lujo en los mercados emergentes como son los de estos países doctor cifras o datos interesantes y reveladores si en estas economías emergentes pues obviamente a la hora de hacer el análisis cada vez hay una preocupación mayor por una alimentación saludable y esa alimentación saludable se basa en frutas y verduras que fue lo que hizo el estudio seguir estos precios que se dan en frutas y verduras contra el resto de alimentos y pues lo que encuentran es que ha aumentado muchísimo el precio de las frutas y las verduras ahora en esta idea ya de tener una alimentación saludable y hacer ejercicio cotidianamente y mantenerse en forma las personas en sus diferentes edades ahora incluyendo hasta los adultos mayores que necesitan tener una vejez digamos digna sana y que tiene que ver con esto pues no es fácil mantener una dieta que tuviera que ver con frutas y verduras por los costos que significan en relación a sus ingresos y entonces en este país se ha orientado mucho hacia los consumos digamos que tienen muchísimos carbohidratos que son más económicos y que de alguna manera son los que permiten resolver problemas del hambre que puede generarse entonces hay una necesidad de buscar una dieta más equilibrada y en ese sentido pues si bien los tacos todos los pozoles y todo lo que y tamales y todo pueden ser más baratos los refrescos por ejemplo algunos datos de este estudio realizado insisto allá en el Reino Unido señala que el costo de frutas y verduras aumentó hasta 91% esto es superior a la inflación de precios al consumidor mientras que los precios de algunos alimentos procesados como las comidas preparadas cayeron una quinta parte en términos reales estas son malas noticias para los países emergentes y sobre todo países como México que están luchando con el aumento en los niveles de obesidad porque este estudio demostró que los mayores precios de la comida chatarra disuaden el consumo de acuerdo con el reporte en resumen los mercados emergentes siguen las tendencias de alimentación poco saludables uno del Reino Unido y poco saludables también de Estados Unidos el precio de un helado por ejemplo en el Reino Unido se redujo a la mitad 50% entre 1980 y el 2012 mientras que las verduras frescas las verduras frescas verdes se triplicó en este mismo periodo en el Reino Unido así es orienta la dieta conforme a los ingresos a consumir alimentos con mucho mayores carbohidratos calorías y el problema de la obesidad se vuelve un problema muy serio entonces en este país bueno se le pusieron algunos impuestos adicionales a las bebidas que tienen un contenido de azúcar muy alto pero parece que tampoco modifican mucho el comportamiento no pero este estudio señala que esto es alentador de hecho el estudio señala que la implementación de los impuestos a la comida chatarra y a los refrescos con azúcar como lo hizo México así dice el estudio pueden ser una solución para evitar el consumo de estos productos chatarra así que la gente decida obviamente con recursos económicos decidirse por una dieta mucho más saludable así es y luego todavía hay en este asunto de comer sano el asunto de los productos orgánicos que esos todavía son más caros para lo natural y también son mucho más caros ahora afortunadamente este país tiene ecosistemas y tiene condiciones que la fruta este se genera en abundancia pero frente a países que tienen temperaturas muy bajas no tienen los climas tropicales y no tienen las condiciones de las posibilidades que tiene México para desarrollar una serie de frutas de hecho en el pasado nos han mandado agricultura contratada para exportación como el caso de las fresas o las berries o algunas de estos productos que son muy costosos también en términos de los ecosistemas necesitan grandes volúmenes de agua mucha mano de obra este deterioran los suelos y son costosos digamos económicamente entonces esta división este frente a los alimentos básicos que generalmente los ha tenido el mundo más desarrollado que también es lo de la famosa seguridad alimentaria y en ese sentido creo que habría que pensar de qué manera puede lograrse de manera este adecuada una dieta para la población que no suba los precios a tales niveles porque se vuelven inalcanzables en las economías desarrolladas pero en los países emergentes inalcanzables para una parte muy importante de la población tener los alimentos que dan una dieta equilibrada ahora doctor esta tendencia de incremento en los precios que refleja este estudio en verduras y frutas es una tendencia mundial y le pregunto esto porque hay algunos productos de exportación que México precisamente exporta muchos de estos a países como Japón por ejemplo donde el costo de lo que exporta México allá también está en niveles bueno seguramente son alcanzables para los ingresos económicos de la población de esos países pero si eso se tradujera a un costo en el país pues son costos verdaderamente estratosféricos así es cuando entran los productos a ciertos mercados como el mercado japonés donde las áreas de cultivo son muy limitadas la verdad es que si logran precios digamos no quiere decir que las ganancias se vengan para México habrá una parte que llega a México pero también en los circuitos de intermediación en Japón queda una gran parte de los incrementos de precio que se van dando y efectivamente alcanza pues como no hay tampoco una superficie para para cultivar las sandías los melones etcétera pues este hasta en caja de regalo se lo venden ahí a un precio es un regalo de mucho lujo el poder regalar una fruta muy cuidada este es algo que pues muestra abundancia y capacidad de compra en Japón pero si es una tendencia esto el incremento de los precios de estos productos frutas y verduras bueno lo que pasa es que también son costos elevados por lo que yo le comentaba hace un momento de los requerimientos de agua de mano de obra este cuando uno visita los campos donde se producen pues aquí muy cerca los las berries usted va a encontrar una cantidad porque se cosechan a mano para mantener la calidad los procesos son de cuidado durante el cultivo son muchas jornadas hombre la cantidad de agua que necesitan es elevada entonces no es barato producirlos y entonces este pues si va habiendo un costo que se va incrementando y que finalmente pues se refleja tanto en los países productores como a donde van estos productos claro hay muchas veces aquí queda la fruta más deformada este lo que le llaman la pachanga y entonces esa se vende más barato la mayugada este si o que no tiene la regularidad de las niveles de calidad que ellos este buscan que sean ocho melones en una caja del mismo tamaño del mismo color del estandarizado y entonces el que no se parece a eso se puede quedar en el mercado local no quiere decir que sea malo fruto pero pero no es la calidad mejor que se queda exactamente así es de que si usted está comiendo de una forma saludable frutas verduritas créamelo que con base a los datos de este estudio usted está comiendo de lujo así es así es porque los costos van se han elevado mucho de acuerdo a este estudio que son 10-12 años del estudio verdad efectivamente 12 años en este estudio realizado en el Reino Unido en la Gran Bretaña en Inglaterra como quiera mencionar si es lamentable pero este ojalá que se logren buscar pues sistemas alimentarios más equilibrados y que no sean tan costosos ni de lujo así es bueno doctor muchas gracias Juan Manuel Durán llegamos al final de la báscula del peso de las ideas este miércoles de economía un gusto saludarlo doctor y nos vemos la siguiente semana igualmente don Antonio un gusto gracias sobre todo muchas gracias a usted que descanse muy buenas noches la báscula el peso de las ideas de las ideas Gracias.